Las nuevas instalaciones de la subcomisaría de la localidad, esta es una obra que realizó el gobierno de la provincia a partir de la insistencia que tuvo para la concreción de la misma la señora intendenta de la localidad. Tener presente que ya el edificio era más que centenario, el anterior, está acá al lado, y además al fondo las instalaciones del cuerpo de la policía infantil. La zona del Valle de Lerma es una zona tranquila, un pueblo laborioso, los índices de delito no son tan altos como en otros lugares de la provincia. Hay que tener presente que primero tenemos que pensar en el bienestar de la policía, que acá permanecen horas trabajando y de modo tal que tenían que tener un lugar acorde a esta realidad. Y por otro lado, incorporar tecnología, que ya está plenamente operativa, y a su vez seguir integrando la policía con cuerpos especiales. Son instalaciones totalmente nuevas, con el equipamiento, con el mobiliario y todos los recursos necesarios nuevos, los cuales se han puesto ya a disposición del personal policial, al igual que los espacios en donde está sentado. De la mano con esta construcción también se amplió la construcción de las instalaciones de los cuerpos infantiles de policía que van a trabajar también en la parte posterior de la dependencia. Más que feliz, contenta, porque como lo decía hace un momento, el personal que está abocado a la seguridad nuestra, a nosotros nos corresponde también darle seguridad a ellos de trabajo. Y bueno, hace un momento lo dijo, el gobierno está abocado a eso, va a trabajar justamente para que todas las demandas que tiene, las necesidades que le vamos transmitiendo nosotros como jefes comunales, se llegue a resolver y a brindar lo que es la necesidad para la seguridad de nuestro pueblo.